El día de hoy nos encontramos en la rueda de prensa del Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio. Esperemos descubrir más sobre este festival. Buenos días a las autoridades presentes, a los colegas y a los redes de televisión. Soy Denise Lozano, representando a Viva Televisión. Mis preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son los avances que ha tenido el cine venezolano en los últimos tiempos y qué se busca con la creación de este festival y de la Ruta del Cine? Muchas gracias. Más que una respuesta, te puedo dar una opinión. Aquí en esta sala hoy está llena de gente de la comunidad cinematográfica que podría tener opiniones distintas y valiosas todas. Yo creo que esa pregunta se responde en colectivo. ¿Cómo construir una respuesta del producto de él? ¿Cómo lo vemos en comunidad? Yo diría que la diversidad de temas, de formas, incluso de géneros, subgéneros que se está viendo en este momento, creo que es muy característico, muy representativo de nuestro tiempo. Hemos empezado a mirar y a mirarnos desde diferentes puntos de vista. Hemos hecho unos 50 películas que tratan de lo mismo, pero desde diferentes miradas. Y, pese a todas las limitaciones y a todas las dificultades, sobre todo económicas, porque el cine cuesta plata, yo siento que se está produciendo. Y una cosa que me encanta es que los cineastas están asumiendo riesgos. Divulgar el cine venezolano, ponerlo en su justo lugar, valorizar nuestro patrimonio fílmico, nuestro patrimonio cinematográfico, y que sea, insisto, un espacio más, un espacio adicional para el encuentro de todos y todos nosotros, público y comunidad cinematográfica. Nos encontramos con Nayauri Jiménez. Cuéntenos, ¿cuál es su cargo en este festival? Bueno, el espacio que ocupo, o sea, el trabajo que voy a realizar, soy jurado de la sección largos, cortos y mediometrajes documentales. ¿Cuál sería la diferencia entre los festivales anteriores y este que viene? Bueno, esta es la primera edición de este festival. Está comenzando la Cinemateca Nacional, que es el ente encargada de preservar y guardar la memoria fílmica de la nación. Tiene mucho tiempo recibiendo obras de autores, exhibiendo obras en sus salas de cine y decidió pagar una deuda. Durante mucho tiempo, estas obras, entre la pandemia y el largo tiempo que las salas de cine estuvieron cerradas, tal vez no tuvieron la difusión que merecían. Entonces, a modo de reconocimiento, ha decidido lanzar por primera vez un festival donde la memoria del patrimonio es el protagonista. Yo soy guionista y como guionista voy a evaluar el género documental que en Venezuela, tal vez, pasa un poco desapercibido. No tiene tantos espacios de exhibición. Y entonces, bueno, razón por la cual celebro enormemente que en esta oportunidad vayamos a disfrutar una vasta obra, una vasta muestra. Es impresionante la cantidad. Tenemos unos 15 trabajos en el festival, en competencia. Y bueno, estoy orgullosísima de que a pesar de los pesares, a pesar de la guerra a la que nos tienen sometidos, los creadores venezolanos salgan a la calle a realizar, a hacer. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nos encontramos con Alexander Hurtado. Dinos, ¿cuál es tu mensaje para los espectadores sobre este festival? Este festival ofrece un banquete audiovisual donde se reúnen el tributo a tres grandes cineastas de nuestra cinematografía nacional, como es el maestro Armando Arce, Gambito y la gran cineasta mujer, Margo Benacerraf. Yo creo que rendir tributo a estos grandes cineastas nos habla de un pasado lleno de muchas riquezas, de mucho patrimonio y también nos habla de un presente que estamos viviendo y con miras a que seamos protagonistas al futuro de esta cinematografía nacional. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta rueda de prensa. Los invitamos a ser parte de las presentaciones de este festival. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como arroba vive tv oficial. Yo soy Denise Lozano y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!